Durante 30 años aquí en El Colombiano me ha correspondido cubrir muchas tragedias generadas por los desastres y es imposible no sentir dolor y empatía con las personas que resultan damnificadas. En ocasiones es difícil saber qué va a pasar, pero sí es una responsabilidad de todos estar preparados para asumirlo. No queremos nadie que los desastres nos afecten en temporadas de menos lluvia. Por eso conoce los números de emergencia de tu municipio. Recuerda tener un plan de emergencias familiar y tener a la mano un botiquín, veladoras, fósforos, radiocompilas y ante un incendio comunícate de inmediato con las autoridades. En temporadas de menos lluvias, reduzcamos el riesgo de desastres. Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN Unidos Gobernación de Antioquia